Empezó su rutina, Cristóbal Astoreca, Gorilla Bars, a Santiago. Una transición a plancha, impresionante, en una barra alta. Front lever. Cambio de mano, transición. Uy, German Hang, a fuerza, impresionante. No pasó ni front, back lever. Back lever a una mano. Y eso, fuerte el aplauso para Cristóbal Astoreca. Proyecto, let's go. Minuto 15. Ah, fuera la bolera, vamos, con un truco difícil. Escalando por las escalerillas del arco de anillas de la calicenia y el mar. Una transición de bandera y caminata lunar. Un minuto. Qué buena transición, flexiones de bandera. Control total de su peso. Todos con los estirados. Impresionante la fuerza que tiene. Con tranquilidad, se nota un desplante y confianza en sí mismo. Muy bien. Vamos, proyecto, con todo. Borrilla a la casa, impecable transición, subida, fuerza y vertidez. Y una plancha espectacular con transición. Cargándose de un lado. Oye, va el Bob Lever a un brazo. Impresionante. Front lever. Va Clever. Va Clever. Uy, transición a la plancha y va Clever. Una combinación de ambos elementos. En las paralelas bajas. Perfecto. 10 segundos. Y es todo para Cristóbal Ascoreca. A.K.A.